A los 15 minutos, observen la jugada, empieza desde allí, Sergio Tálvaro cambiando de frente. Recibe muy bien una de las figuras del compromiso, si no la figura. Hablamos de Andrés Andrade, habilita a Chará y el que define tras el remate, que suelta Neco Martínez, es Charles Monsalvo. El mismo jugador, aquí tras el error de Murillo, aparece para conseguir el 2 por 0. Transcurrían 20 minutos a los 27, acaba de ingresar por la lesión de Rogerio. Hablamos de Oscar Rodas, consigue el 3 por 0, nuevamente Chará, Andrade y ahí aparece Rodas para el tercero. El cuarto llegaría a los 42, una jugada que inicia Otálvaro. El taco es nuevamente de Andrade, con túnel incluido y el remate fuerte de Otálvaro a los 42 para el 4 por 0 de El Tolima sobre Atlético Nacional.